Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminium desde Drakensan Bueno, a ver, os cuento, esta mañana resulta que he tenido que preguntar y todo porque no encontraba el tema de los hechizos para poder hacer el aumento con los únicos, ¿vale? para crecerlo básicamente, ponerlo su legendario, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando me he puesto a mirarlo, resulta que he visto que tengo que completar todas las misiones que hay con los señores estos, ¿vale? con los maestros artesanos, entonces resulta que me he puesto a grabar un vídeo, me he puesto a recoger los huesos porque el que había en Kings Hill nos pedía unos huesos que había que coger de prisión de almas, ¿vale? Y cuando he terminado de hacer eso he dicho, digo, Leche, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, que claro, que era una misión repetible, digo, pero no desbloquea nada más, o sea, no había nada Así que mirando un poco en la página oficial, decían que era una misión que se iba a ir desbloqueando, digamos, con el progreso del jugador Así que me he puesto a mirar directamente en todos los sitios, en Shortfall y ahora aquí en el campamento de la resistencia porque es la ruta, digamos, de niveles que sigue la progresión del juego y me he encontrado con la siguiente misión que se llama Te Desastre a Maestro Así que vamos a verlo, dice, buenas, nos conocemos, ¿qué te trae aquí? Ah, Petiax, dices, eso significa que han superado los primeros retos de la fabricación Muy bien, ¿qué tal si me echas una mano? El enemigo tiene algunas cosas muy bonitas que necesito para mis artesanías Piezas de armadura, alas y rodillos de amasar, por favor Vale, Torre Preta, Torre Petra, perdón, Guardia del Dragón y Santuario Oculto Y no para dar el segundo de gemas Vale, esto es importante que lo complete porque evidentemente me he encontrado en un momento dado con que lo que tengo, digamos yo, de gemas, etcétera, pues es un poco castaño de India, ¿vale? Así que vamos a ir lo primero a Torre Petra, vamos a venir para acá, creo que era para aquí, por aquí, por aquí Fortaleza, Guarida, Santuario, Costa Ardiente, Torre Petra, vale Creo que tengo que ir en Doloroso para que me den... Hueso Roído, Raíz de Ñame Bueno, voy a entrar en Doloroso igualmente, ¿vale? Porque para el otro, cuando tenía que hacer la impresión de almas para conseguir los huesos tenía que entrar en Doloroso, así que me imagino que ahora será exactamente igual, imagino Así que vamos al lío y vamos a intentar sacar todo esto Entonces, nada, bueno, he hecho un vídeo, he estado comentando ahí algunas cosillas Nada importante, ¿vale? Simplemente he hecho un vídeo hablando, básicamente O sea, era, de hecho el vídeo, ha habido un momento en el que he dicho, digo, lo voy a llamar huesos y hablo Y ya está, porque era de lo que iba, así que ahora lo podemos llamar barra de amasar y hablo No, fundamentalmente, venía luego el tema del comentario ese A raíz de que en un momento dado, bueno, pues os pregunté por el tiempo de duración de los vídeos y tal Y, bueno, pues me habéis dicho que, vamos, los que me habéis contestado, no todo el mundo, evidentemente Pero los que me habéis contestado, sí que me habéis dicho que, bueno, pues que os parece bien la duración de los vídeos Que está bien así y tal, lo típico A ver, yo entiendo que este, siendo un juego que os mola, pues entiendo que en un momento dado Aunque lo tengáis que ver un par de veces, hay gente que sí que le gusta Luego después hay gente que no, que lo que le gustan son los vídeos cortos Pero también un poco lo que comentaba con respecto a esto Es una cosa que es evidente Y es el hecho de que, a fin de cuentas, a cada uno, digamos que de alguna forma nos gustan Los vídeos de una materia, digamos, diferente A mí, por ejemplo, los vídeos me suelen gustar que sean largos, por decirlo de alguna forma Entre media hora y una hora De hecho, la mayoría de vídeos que veo son de una hora de duración Porque, bueno, pues a la gente que sigo son gente que son comunicadores, ¿vale? Y como comunicadores que son, pues normalmente sus vídeos suelen durar bastante, ¿vale? Caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea Que esto es un poco, digamos, distintas formas de ver YouTube, ¿vale? En cuanto a lo que es la creación de contenido Hay gente que la creación de contenido la entiende desde el punto de vista de edición Y gente que la entendemos desde el punto de vista del entretenimiento, ¿vale? Entonces, evidentemente, hablar durante una hora normalmente suele ser cansado para el que habla, ¿vale? Pero si consigues tener, digamos, de alguna forma una costumbre, etc. Al final no te cuesta trabajo Yo, por ejemplo, soy una persona que hablo por dos putos codos O sea, me veis los codos haciendo así y hablo, ¿vale? Y entonces, pues, no tengo problema en estar cascando durante un buen rato Pero sí que siento que hay gente que tiene más dificultad Y que tiene, digamos, momentos en los que a lo mejor baja la tensión Se queda en silencio, cosas por decirlo Cosas que a mí, por ejemplo, me pasaban al principio Que todavía a día de hoy hay algún vídeo en el que digo ¡Ay, Dios mío! Ahí me he quedado, pero que parece que me ha dado un aire Y es a lo mejor porque me he quedado concentrado o lo que sea Pero normalmente ya no suele ser que me haya quedado simplemente en silencio, como tal Entonces, cuando se producen esos silencios Esas pajadas de intensidad, de ritmo dentro del vídeo Pues sí que es cierto que, bueno, pues, digamos que en ese momento se puede aplacar todo un poquito Y hacer el vídeo más soso en ese sentido Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso se inventó la edición Para cortar esos trozos que tenían una menor intensidad O un, digamos, un menor peso dentro de lo que es el relato Y se cortaban, básicamente Cuando antiguamente se hacía esa edición en vídeo Ya sabéis que tenían que coger las cintas de 35 milímetros o lo que fuera Recortar el trozo que no les interesaba Y empalmarlas Y no me refiero a que tuvieran que producir una excitación para que se creara el vídeo Sino que cogían y realmente las empalmaban O sea, juntaban una cinta con otra y hacían una transición Que normalmente se olvidan ser esos fundidos Tan habituales que realmente ese fundido era el sitio donde estaba el pliegue, ¿no? Pues a nivel de día de hoy, 2019, ¿vale? Sigue siendo muy parecido, ¿vale? La gente en un momento dado cuando tiene un trozo de vídeo Que a lo mejor no, digamos, no es importante O no tiene un peso dentro, un peso específico dentro de lo que es el guión Pues normalmente lo suelen eliminar Y pasan a las partes más interesantes Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que yo sigo a nivel de YouTube Alguna vez eso se ha hablado de ellos Son gente que, digamos, que mantiene una línea argumental Porque lo que hacen es estar comentando Entonces, a mí, ¿qué es lo que pasa? Que hay, digamos, dos tipos también dentro de estos Que me gustan mucho, ¿vale? Por ejemplo, el estilo de póker, por ejemplo Que, póker 9-8-8 Que creo que hace un trabajo muy bueno Porque mantiene una, digamos, una emoción Una alegría, un tal, a lo largo de todo el vídeo Que parece increíble que sean vídeos que, bueno, pues que no están editados En muchos casos estamos hablando de partidas de dos contra dos Y si acaso ha quitado algo el vídeo Ha sido algún momento puntual Porque, yo qué sé, o sea No que lo haya quitado el vídeo como tal Sino que a lo mejor ha cortado como tal el vídeo en ese punto Y ha empezado de nuevo Explicando qué es lo que le había pasado Eh... No voy a mirar ahora mismo las solicitudes de grupo Si sois algunos que estéis viéndome en este momento Eh... lo siento, ¿vale? Bueno, viéndome en este momento no Porque ahora mismo me está viendo mi perra Que está por ahí paseando por el pasillo Pero bueno, me entendéis Entonces, esa digamos que es una forma que me gusta Y luego después otra forma que me gusta, por ejemplo Pues es esa línea que llevaba, por ejemplo En la serie de Ark, Willyrex O, por ejemplo, el maldito Que es otra persona que me encanta Porque es un comunicador, o sea Tiene una forma de hablar Una perfección Y luego después, aparte Un análisis sobre la marcha del juego Que me flipa O sea, me parece que es una persona muy buena en ese sentido Y que es un poco la marca que intento seguir yo En el sentido de cuando me decís Tío, lo que me gustan los vídeos estos es que explicas Y digo, bueno Esa es un poco la... Digamos, la dinámica que me gustaría llevar en ese sentido Bueno, de aquí lo tenemos todo O sea, que nos vamos a ir ya directamente Lo único que quería era, efectivamente Mirar esto Por si acaso había algún... Algún yerbajo más Que recoger Y vámonos, ¿vale? Vamos a por lo siguiente Que tenemos que ir a... Eh... Guardia del dragón, creo Y lo otro, no sé si era santuario Oculto Creo que sí Me está fallando la otra pantalla No sabéis cuánto, tío Me voy a quedar sin pantalla en breves O sea, lleva ya unas semanas que me está... Voy a mirarlo, ¿vale? Porque tampoco es plan de irme así a lo yolo Y que luego, pues no sé Eh... Guardia del dragón Vale Vamos primero con Guardia del dragón Que eso era por aquí Guardia del dragón Vale Dol oroso Vamos para allá Entonces, lo que os digo Yo evidentemente intento seguir esa línea Luego después hay gente que es directamente comunicadores Que me parece que son muy buenos Hay dos tipos dentro de estos Que son los que lo hacen guionizado Como por ejemplo Puede estar Dario Script Que hace unos guiones muy buenos Y gente que lo hace on the fly O le pueda pasar por ejemplo a... A Felipe O a Alex el capo Incluso Poker, etcétera Que son gente que en un momento dado Digamos que tiene esa capacidad Eh... De improvisación Eh... Para... Para... Digamos de alguna forma Eh... Sacar el ingenio a flote, ¿vale? Y bueno, me gusta mucho Ese tipo de contenido Y por eso Eh... Normalmente mis vídeos Pues no suelen tener corte Ni nada Porque, eh... Bueno, intento Intento entretener Que eso no quiere decir Ni que sea gracioso Ni que trate de imitar nada Es simplemente Una forma de trabajo Digamos Una forma de trabajar los vídeos Que a mí me resulta interesante Eh... No me está saliendo aquí Lo del tema de recoger armaduras ¿Verdad? O... O es que no he marcado la misión Ah, es que no la había marcado Vale, perfecto Vale, 13-20 Pues sigamos matando gente Que esto es algo Que siempre es divertido Vale, me acaban de pegar Un musilazo En forma de proyectil de fuego No me acordaba ni De lo que hacía El... El tío este A ver, por favor Ahí estamos Perfecto Y sigamos recogiendo Entonces, eh... Esto digamos que es un poco La explicación de lo del tema este De por qué Normalmente suelo hacer vídeos largos Y me suelen salir así Hay veces que no Que directamente el vídeo Digamos que lo corto A los 30 minutos O cosas así Que suele ser más o menos La duración aproximada De los vídeos Lo que pasa es que hay veces Que hago misiones Que son más largas Y... No me gusta cortarlo En plan mostrar Lo que es el resultado final Ya sabéis que Hasta ahora Todo lo que es la serie De Dragon Sun La he llevado de tal forma Que prácticamente Todo lo que he ido consiguiendo Prácticamente, vale Porque ha habido cosas que no Lo he puesto Para que lo pudierais ver Si es fuera en directo Si es fuera en vídeo Sí que es cierto Que eso Supone un freno Para lo que es La progresión del personaje Porque evidentemente Hay muchas tareas Que a lo mejor son repetitivas O tal Que evidentemente No... No puedo... No puedo coger Y estar poniendo un vídeo En el que simplemente Estoy aquí farmeando Porque entonces en ese caso Me veríais incrustado En la silla Llorando sangre Mientras que estoy intentando Sacar el material Objeto O lo que sea Que me haga falta Entonces bueno Tampoco me parece apropiado Y respecto a eso Estaba Precisamente en el otro vídeo Comentando una cosa Que ayer Estuve reflexionando Sobre ello Respecto del tema De como está hecho Digamos El sistema de entretenimiento Y progresión En el juego Es una cosa Sobre la que muchas veces Hemos hablado Pero sí que es cierto Que ahora he visto Digamos como El reflejo De esa frustración Que se le produce A algunos jugadores Que evidentemente Llevan mucho tiempo Ya jugando a esto Y han tenido que conseguir Uh, esto no lo había visto nunca Me gusta A ver Han tenido que conseguir Las cosas En periodos largos De tiempo ¿Vale? A base de De mucho farmeo De mucho buscar objetos De mucho repetir Qs Etcétera ¿Vale? O sea Digamos que han tenido Un trabajo Vale, me estoy quemando Y no puedo recoger esto Ahora Han tenido un trabajo Ahí Que ha sido un trabajo Continuo Y en algunos casos Digamos que se les ha producido Como un Digamos Un agravio Comparativo En el momento En el que Esa gente Ha tenido que dedicar Tanto tiempo Para conseguir X cosas Y luego resulta Que lo regalan ¿Vale? O sea Leamos por ejemplo El tema de En un momento dado Las gemas de sabiduría O cosas por el estilo Que simplemente Ahora farmeando Pues lo puedes Sacar por oro Mientras que antes Tenías que hacer Determinadas cosas Para sacarlas Ir combinando Esas gemas entre sí Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Evidentemente Pues claro Entiendo que A esa persona Le puede producir Esa frustración Porque es básicamente El único objetivo Que hay dentro De Drakensan Más allá De completar Todos los mapas Pero Evidentemente El objetivo Es volverte Poderoso Ya está No hay más Entonces Dicho eso Evidentemente Es importante Que toda esa gente Nueva Que entra en un momento dado Al juego Pueda sentir Esa progresión O esa cosa Sin necesidad De tener que Dedicarle Tres años Al juego Para poder Conseguir Todo lo que Otros jugadores Han conseguido A lo largo del tiempo Digo tres años Que a lo mejor Son seis meses A lo mejor Son tres meses Y al respecto Lo comparo Con una cosa Que pasaba En World of Warcraft Yo me acuerdo En su momento Para conseguir La montura voladora La legendaria La rápida Tenías que reunir Seis mil monedas de oro Si me lo recuerdo Eran Y evidentemente Al tener que reunirse Seis mil monedas de oro Pues tenías que Farmear bastante ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos que el farmeo Como tal No te daba Una gran cantidad De dinero Como para Para poder sacarte Eso de una forma rápida Y entonces La gente ¿Qué es lo que hacía? Se dedicaba a hacer Las diarias Y al hacer las diarias Me acuerdo que en concreto Un amigo Que lo habéis visto por aquí Algunas Algunas veces Una amiguita Alfonso Resulta que Me hizo el cálculo Y me dijo Tío Necesito Tres meses Tres meses De estar haciendo Todos los días Las diarias Para sacarme La montura esta Así tal cual Hizo el cálculo Y dijo Tres meses ¿Vale? En tres meses la tengo No hay problema Pero claro Tú imagínate Tres meses De tener que meterte Todos los días A completar Unas misiones diarias Que aproximadamente En el mejor de los casos Te lleva unos 10 minutos Porque había una de ellas Techo que Era imposible hacerla rápido Porque era un recorrido Por mucho que tú Quisieras matar rápido Te daba igual Porque era un recorrido En una montura ¿Vale? Entonces tú tenías que ir montado En una montura voladora Y hacer un bombardeo En una zona Entonces que lo que ocurre Que claro Por mucho que quisieras El recorrido Lo ibas a tener que hacer entero Y tú no manejabas la montura La montura llevaba un recorrido Entonces aunque mataras rápido Tenías que esperar Y aunque la completaras Prácticamente al principio Porque tiraras súper bien Las bombas Y mataras a todos los que necesitabas El recorrido Te lo hacía exactamente igual Por lo tanto Era una pérdida de tiempo Y ya sabías que De 10 a 20 minutos Más o menos En hacer las diarias Se te iban a ir Cuando no Más tiempo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que Yo lo comparo un poco con eso Porque luego después La montura legendaria Le bajaron evidentemente Muchísimo El tema del precio Y prácticamente Podemos decir que la regalaban Nunca regalan nada O sea al final Tienes que dedicarle un tiempo A hacer una serie de cosas Y bueno No sé Regalar, regalar Pues nunca regalan nada Pero Sé que es cierto Que lo hacía bastante Bastante, bastante Más fácil Y eso pues entiendo Que puede Puede resultar Muy molesto Para una persona Que le ha tenido que dedicar tiempo A algo Y intentar Vale Santuario oculto Creo que va por aquí Creo que voy a bajar Intentamos hacer las Las armaduras De santuario oculto Y subimos Entonces entiendo Que en un momento dado Pues esa frustración Se produzca Pero También os digo Que eso creo Sinceramente Que es un Es un mal diseño De juego ¿Vale? Lo creo Sinceramente O sea En el sentido de que En un momento dado Lo que estás haciendo No es por el tema De reducir el tiempo ¿Vale? Porque eso me parece bien Yo os digo Que creo que es una forma De poder conectar A esos usuarios nuevos Lo cual me parece Muy interesante Si no Me parece un mal diseño De juego Porque las tareas Para las que tú Tienes que Digamos Las tareas que tú Tienes que realizar Para poder en un momento dado Conseguir ese objetivo Que quieres Son tareas que se asemejan Más bien A un trabajo Más que a un entretenimiento ¿Vale? Entonces en el momento En el que yo Me salgo de un juego Mentalmente Para convertirme En algo que tengo que hacer De una forma Mecánica Sistemática Etcétera Etcétera Digamos que Me abstrae completamente De lo que es Mi objetivo como jugador Que es entretenerme ¿Vale? Yo en concreto Hay gente que eso le da igual Porque Pues yo que sé O sea No lo consideran De esa manera Sino que piensan Que lo que tienen que hacer Es eso Y ya está O sea Cada uno Evidentemente Conforme se quita Tomar el juego Entonces A mí particularmente En esos casos Me saca del juego Y World of Warcraft Por ejemplo Me parece que es un juego Que lo solucionó bastante bien Porque tú tenías la opción En un momento dado De poder vender objetos Que eran más caros Que eran objetos distancias Que en un momento dado Si tú no te podías equipar Ese objeto Por lo que fuera Lo podías poner en el optioner En la casa de subastas The auctioner house Y ponerlo a la venta Y ya está Y te sacabas Unos buenos picazos de oro Bastante interesantes O bien dedicarte A sacarlo A base de profesiones Que tuvieras subidas Bien fuera Por ejemplo Vendiendo joyas O vendiendo materiales básicos O cosas por el estilo O incluso Comidas Porque había muchas veces Que si tenías A tope Lo que era comida Te podía dar Unos buffos especiales Etcétera Y creo que de esa forma Pues lo hacía Muy interesante El tema de Digamos Poder buscar Cómo conseguir ese oro De formas alternativas ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente Hay tareas que son Más agradables que otras Pero si puedes ir juntando Varias tareas Digamos que cada día Puedes dedicarle un poquito De tiempo a cada cosa Y decir Bueno pues mira A lo mejor resulta Que puedo intentar Hay concurso de pesca Voy a intentar Sacarme El premio De pesca ¿Vale? Porque con esto me van a dar Un poquito de oro Al mismo tiempo Me hago hoy las diarias Luego mientras tanto Me voy a ir con los colegas Para hacer una raid ¿Vale? Porque tenemos esta noche Raid de 20 O lo que sea Y nos vamos a ir A intentar avanzar un poco Y a ver si tengo suerte Y me cae el objeto Si no mientras tanto Me meto en raids aleatorias A ver Qué es lo que puedo rascar Con un grupo Completamente aleatorio De gente que no tiene clan Con el que poder hacerlo Y me meto con ellos Y a ver si tengo suerte Y oye pillo cachos ¿No? Y me saco algo Y con eso voy adelantando también O si no cojo Y me hago instancias De las normales Y me dedico A recoger materiales ¿Vale? Porque me interese O simplemente A dar vueltas Por lo que son los mapas A lo mejor no lo hago Con una estancia Sino que simplemente Me dedico a dar vueltas Porque necesito Determinados materiales Para hacer pócimas O para hacer gemas O lo que sea Y con la profesión Pues me dedico A meterlas en el optioner Y ya está Y a ver qué es lo que saco Y había días Que me los pasaba en el optioner Así os lo digo también O sea Para mí el optioner Ha sido como una segunda casa En el vuelo de warcraft Porque me gustaba mucho El tema de poner cosas a la venta Y probar suerte Metías ahí un poquito El perro Le subías un poquito El precio Algo Tal Porque siempre te dan Una recomendación de precio Pero al final La recomendación decían Mira En cuanto lo están vendiendo Y echabas un objeto Y si veías que podías Rascar un poco Una moneda arriba Pues la rascabas Porque que es lo que pasa Que al final Si había por ejemplo Tres objetos Que valían diez monedas de oro ¿Vale? Y ya estaban Los tres objetos Valiendo diez monedas de oro Decían Vale Hay tres objetos Que valen diez monedas de oro Yo voy a poner el cuarto objeto Pero yo ya lo voy a poner a doce ¿Por qué? Porque los otros diez Sé que los van a comprar O sea Eso sé que los van a comprar Y cuando no queden más Entonces vendrán a por el mío Y había veces Que te salía bien Y había veces Que el otro objeto Bueno Los otros objetos No los compraban Pero en la mayoría Pero en la mayoría de casos Salías a salir bien O bien recibías un mensaje De la persona Diciéndote que A veces se lo podías dejar En X Y cosas por el estilo Así que no sé Me parecía una forma de mercadeo Súper 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 Interesante Para Para digamos Favorecer el tema De que en un momento dado Ese trabajo que estamos haciendo De farmeo Fue interesante Sí que es cierto Que luego después Eso pues hacía Que en un momento dado Pues haya Empresas chinas Que se dedican a farmear oro Y cosas por el estilo Pero bueno Yo que sé Es el riesgo que corres Por dar un entretenimiento A fin de cuentas A mí lo que Hagan otros O tal Pues ya se encargarán O deberían de encargarse Las empresas De poner un límite a eso Pero a mí me están dando Un entretenimiento Una herramienta Con la que Poder meterme al juego Y decir ¿Qué hago? Y no Y decir Bueno pues mira Me voy a ir Voy a ver si consigo esto Y a ver si Esta tarde lo puedo poner a vender O lo que sea Y a ver si me saco Aquí un dinerito No sé Ya os digo Muchas formas Entonces eso sí me parece Un buen diseño del juego ¿Por qué siempre tenías Algo para hacer? Y si a lo mejor Un día decías Tío Que no me apetece nada Ponerme con bichos y tal Y decías Bueno pues mira Me voy a ir Y me voy a hacer Unos campos de batalla Porque me apetece Por los loles Y te hacías a lo mejor Diez campitos de batalla A lo que fuera Con distintos mapas Con distintas modalidades Distintas de juego Desde el destrozar Por destrozar al otro equipo Hasta las de Captura a la bandera Otras que eran De campamentos de asedio Otras que eran Campos de batalla Inmensos En los que salías Directamente a pegarte De tortas Y conquistar torres Y cosas por el estilo O sea no sé Hay mucha Mucha variedad Evidentemente No lo estoy comparando Con Drakensan ¿Vale? O sea simplemente Os estoy contando Lo que era ese Digamos ese diseño del juego Que me resultaba Bastante interesante Podríamos entrar Y darle un poco Fuerte y flojo A Heraldo Pero No es plan ¿Vale? Vamos a subir simplemente Y vamos a Vamos a recoger Las dos alitas Que me faltan Así que ¿Por qué esta chapa? ¿Por qué resulta Que en lugar de estar Hablando de Drakensan Como tal Os estoy hablando Ahora mismo De World of Warcraft? Pues realmente Por nada en especial O sea Es simplemente Para que veáis Esto Creo que lo han mejorado Y les ha quedado guay Molaría que esto Fuera Un poquito más definido ¿Vale? Porque veis que esto Por ejemplo Está como muy Muy redondeadito Y no debería ser Tan redondeadito Es una tontería ¿Vale? Pero es simplemente Un tema de modelado Que lo digo yo Que no modelo ¿Sabes? O sea Yo no modelo en 3D Me puse con el Blender Y con el 3D Maya En su momento El 3D Studio Y el Maya Perdón Y no No le saqué chicha Yo a esto Vale Una la Dame otra Dame otra Y hazme feliz Uy Casi Así que Ya os digo Es un poco de chapa En ese sentido Simplemente por Comentaros cosillas Cosas que me han resultado A mí interesantes En su momento Y me deja cifre Un comentario De por qué no Por qué no jugaba La Starter Edition De World of Warcraft O bien Por qué no me metía En Firestone O alguno de estos Y la respuesta Es bastante clara Y sencilla Vamos a ver En el momento en el que Yo ya tengo cuenta A mí no me interesa Ahora mismo Empezar una cuenta de cero Es decir La Starter Edition Yo ahora mismo No le voy a sacar El jugo Porque yo ya tengo Un personaje de nivel 90 Entonces tendría que entrar Si fuera en el oficial Siempre a mi cuenta Porque además Tengo objetos Y tengo cosas Que digamos Que le puedo sacar En un momento dado Unas reliquias O incluso pasarme oro Desde el personaje principal Etcétera Me da igual Yo estoy sacando Un lucro Voy a leer esto Y ahora lo explico Tienes todo lo que te pedí Eso me ahorra mucho tiempo Gracias Acepta este manual de fabricación Como recompensa Te lo ruego Como este Amiga Perfecto Ya he sacado Las dos diarias Tengo que llegar A los 15 tréboles Porque me apetece bastante Sacar tréboles hoy Es una cosita que Tengo muchas ganas La de fabricar En el banco de trabajo No me mola mucho No me mola mucho Tendría que completar Todas las misiones Baraja 300 monstruos dignos Me parece bien Será lo siguiente Lo siguiente que haga Entonces Vamos a ir a Harlón Que creo que es el siguiente sitio En el que hay misión De esta Y vamos a ver si ya me la marca Y efectivamente Ahora si que me la marca Así que esto Será el objetivo Del próximo día Que será hacer esta misión Entonces Antes de irme El tema de la explicación ese Que os estaba dando Que en un momento dado Resulta que a mi No me trae cuenta O sea No es que no me traiga cuenta Que me parece Feo Injusto Llamarlo X El tema de Si yo estoy monetizando Los vídeos Aunque sea para una mierda Me da igual Pero los estoy monetizando El hecho de subir Un juego En un servidor pirata Porque me parece feo Hay un servidor oficial Ellos reciben un dinero Por mantenimiento Etcétera Y me parece feo En un momento dado Coger y hacer eso Y diréis Tío pero estás monetizando Los vídeos Y el Draken Salo Estás jugando gratis Cuando hay un premium También Ya pero hay un premium Ellos tengan la opción De jugarlo gratis Es diferente Si hubiera Un juego base O algo por el estilo Dentro de World of Warcraft Y luego después Estuviera la versión de pago Pues entonces Me lo plantearía Sinceramente El tema de hacerlo así Pero no es el caso Entonces Me parece feo Directamente El hacerlo de esa manera Y ya os digo Por eso no lo hago Por eso no juego En Firestone Ni en similares Digo Firestone Siempre porque es el que conozco No sé si habrá otros Pero me da igual El caso es que son Réplicas del World of Warcraft Y no es lo mismo Por ejemplo Que cuando yo cojo Un juego Que digo Bueno Voy a probar este juego Lo pruebo yo Pero lo pruebo fuera de cámara O sea Lo pruebo en mi casa Pruebo primero el juego Si me gusta Lo compro Si veo que no va a tener salida No lo compro Si veo que el juego Me entretiene mucho Me lo compro para mi ¿Vale? Y cosas por el estilo ¿Vale? Pero creo que Evidentemente Hoy día está despirtuado Completamente el concepto De demo Era una cosa Que antes existía Pero que ahora Las demos Pues son las alfas Y las betas Que básicamente Te están dando un juego Sin terminar Que probablemente Cambiará enormemente Cuando saques la versión Definitiva Y que a efectos prácticos Lo único que te hace ver Es un juego base De algo Que puede que cambie Completamente Y por lo tanto No me sirve como demo No es como cuando Han hecho Hace poco que hicieron La demo del Resident Evil Que no la pusieron En ningún sitio ¿Vale? Fue algo que Nadie lo subió ¿Vale? Es como Fortnite Son dos juegos indie Que nadie lo subió Y bueno Pues evidentemente Varía mucho Así que nada chicos Después de toda esta chapa 26 minutitos de vídeo Que ha quedado un vídeo Más cortito Así que me parece bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Para continuar Con las misiones Estas Que las necesito Enormemente Chao Chao